Hace 20 días la comunidad del corregimiento El Centro se encuentra en protesta pacífica. Los protestantes aseguran que Ecopetrol no ha cumplido con los acuerdos pactados con la comunidad. Una problemática de un convenio que firmaron Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera-Uso y el Ministerio del Trabajo con la complicidad también de la empresa Ecoloc y Malcinergy. Un documento donde obliga a unos trabajadores que vienen en un contrato a renunciar a su indemnización con el fin de pasar al nuevo contrato. Una serie de inconformidades que la comunidad lo ha manifestado. Hace 19 días se viene presentando una protesta pacífica por parte de las comunidades del corregimiento El Centro a Ecopetrol por todos estos incumplimientos y acuerdos que ahora se firman en Bogotá sin tener en cuenta las comunidades en los territorios. Ya se han generado varias reuniones, pero realmente no han llegado funcionarios que tengan poder de decisión por parte de Ecopetrol, el Ministerio del Trabajo, la Unión Sindical Obrera, que fueron las personas que firmaron estos documentos y representantes de Ecopetrol que realmente le tengan solución a toda la problemática, a todas las promesas incumplidas a las comunidades por parte de Ecopetrol, temas de viviendas, de contaminaciones y todo esto, afectaciones a las comunidades que no se les ha dado solución. Lo que se quiere es que haya un compromiso real por parte de Ecopetrol. De igual manera, el presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro manifestó la inconformidad con la que el gremio chatarrero del sector se encuentra con Ecopetrol. También tenemos un tema de los señores chatarreros, de los contratistas que también se unieron a estas actividades, precisamente como lo decía hace un momento, por los incumplimientos que se vienen presentando. Lo que se quiere básicamente es que Ecopetrol le hable a las comunidades con la verdad, ya deje de estar diciéndoles tantas mentiras, diciéndonos tantas mentiras, haciendo tantas promesas sin cumplir. Y es básicamente lo que se quiere, que nos sentemos en una mesa donde realmente se vean los resultados. Una representante de una empresa contratista de la zona también asegura que las empresas locales se han visto afectadas. expresan el descontento que tienen con Ecopetrol por no generar empleo a los trabajadores locales. La inconformidad de todos los contratistas locales con nuestro vecino Ecopetrol es que él viene desde hace varios años teniendo en cuenta solamente las empresas foráneas y a nosotros como contratistas locales nos tiene por fuera. La prioridad para ellos siempre son las empresas foráneas, son empresas que no invierten en el corregimiento del centro, son empresas que todo lo que ellos, la inversión de ellos es afuera y nosotros que vivimos aquí en el corregimiento, que nuestra inversión es acá en el corregimiento, nosotros no somos aptos para Ecopetrol ni para Sierra Col. Y esto no es de ahorita, esto es desde hace varios años ya. De esta manera nos viene marginando, no nos deja participar y siempre te damos por fuera. Solamente pueden participar las empresas foráneas, las que vienen de otros lugares, esas son las que son aptas para Ecopetrol y para Sierra Col. Entonces nosotros como contratistas locales prácticamente nos están dando muerte empresarial, porque nosotros sí tenemos que cumplir años tras años para sostenernos como empresa, pero la participación es desde hace 5 o 6 años ahí en paz de una empresa que no tenemos un contrato. Ecopetrol y Sierra Col nos dice que no hay oportunidad para nosotros, pero sí vemos como muchas empresas foráneas sí tienen el contrato de 5 o 6 años y nosotros no tenemos ninguna clase de contratación. Entonces hoy hacemos el llamado a que Ecopetrol y Sierra Col haga un acercamiento porque él se reúne con nosotros, hace reuniones, pero no da cumplimiento a sus palabras. Entonces hoy hacemos el llamado al cumplimiento y al respaldo a lo a mano local de acá del corregimiento del centro, como comunidad que también somos nosotros. La comunidad del corregimiento del centro espera que Ecopetrol les cumpla con los acuerdos que ellos como comunidad han estado requiriendo. Se espera que en las próximas horas se cumpla reunión entre Alcaldía, Ecopetrol y representantes de la comunidad para lograr acuerdos.